Saludar a toda la ciudadanía, reiterar que estos días sean efectivamente de fiesta, pero también que se maneje de manera familiar, que no haya excesos, que no se abuse del alcohol, en estos días se estila el uso de pirotecnia, pues también tener mucho cuidado con nuestros niños, tener mucho cuidado por el frío que se presenta en estos días, no ir a dormir con los fogones o los anafres adentro del hogar.